Bienvenidos a Sparks Fiesta. Hace algunos días me hicieron un pedido muy especial. Mi hermano cumplió años y me encargó que le hiciera la piñata de él mismo. Esta sería la primera parte de una serie de videos donde les muestro todo el procedimiento de cómo fui armando la piñata de mi hermano. En este video les muestro cómo armar el cuerpo o estructura básica del cuerpo de un personaje masculino. Ustedes pueden ir haciendo sus variaciones, sus cambios. Yo solamente les dejo lo básico. Pues bueno, comencemos y veamos cómo se hace. Para hacer esta figura vamos a necesitar una caja grande de cartón grueso, más o menos así como esta. Vamos a recortar un rectángulo de 60 centímetros por 70 centímetros. Esto va a ser el torso de la piñata. Una vez que tengamos el rectángulo recortado, vamos a enrollar el cartón para suavizarlo y así poder modelarlo. Para formar el torso vamos a hacer algo así como un cilindro, dejando la parte de arriba más abierta que la parte de abajo. Lo podemos pegar con silicón o con cinta. Si nos queda un espacio en la parte de arriba, podemos poner un trozo de cartón. Más o menos así nos debe quedar el cilindro. Recortamos un óvalo o círculo para la parte de abajo y la pegamos con cinta. Ahora vamos a cerrar la parte de arriba. Con tiras de cartón un poco más delgados, pueden ser de una caja de cereal o cartón caple. Ponemos dos tiras a los costados. Y esta del centro la voy a reforzar con otra tira, porque ahí va a ir sostenido el cuello y la cabeza. Por último pondremos una tira atravesada a todo lo ancho. Y ya tenemos el torso de la piñata. Ahora hagamos el cuello. Vamos a recortar una tira de 7 centímetros de alto por 26 centímetros de ancho. Hacemos un pequeño cilindro con esta tira. La pegamos con silicón o cinta. Y le hacemos pestañas por los dos extremos. La colocamos en el centro y la pegamos con cinta, silicón o grapas. Ahora haremos los orificios por donde va a pasar la cuerda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le hago doble nudo y además le pongo cinta. Le puedes poner también silicón. Para hacer las piernas vamos a recortar dos rectángulos de 50 centímetros por 30 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacemos el mismo procedimiento que con el tórax. Vamos a agarrar los rectángulos y los enrollamos para suavizarlos. Hacemos dos cilindros o tubos que de un lado quede más ancho y del otro más estrecho. pegamos con cinta o silicón. Pegamos con cinta o silicón. ¡Suscríbete al canal! Para colocar las piernas vamos a hacer un pequeño corte en la parte de arriba del cilindro. Algo así como una pestaña. y lo vamos a pegar con cinta. El grosor de las piernas puede variar según tu personaje. Yo además le voy a agregar un poco de músculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer los zapatos. Para hacer los zapatos yo me basé en unas chanclas, guaraches, patas de gallo, sandalias o como le digan en tu país. Como la piñata no es muy grande pues utilicé unas mías. Solo calqué la silueta en el cartón y posteriormente recorté. Para colocarlas a las piernas utilicé cinta, puedes utilizar silicón. Mor zones a la cámara y org posição iconas acércada en la capa de arriba del cilindro. 行了, ahora si te puede ver lo que yo hice les c spatiales нажarzame, Dí la forma de los zapatos con bolitas de periódico y un poco de cinta. Aquí también podemos utilizar tiras de periódico con engrudo. ¡Gracias! Ahora sí daré forma a las piernas. ¡Gracias! Según el personaje es la cantidad de periódico que le vas a poner para modelar los músculos. Y la forma. ¡Gracias! Como es una figura masculina le agregué un poquito de músculo en el tórax. Recuerda no agregar mucho y hacerlo un poquito cuadrado si no va a parecer una figura femenina. Para hacer los brazos vamos a hacer exactamente lo mismo que con las piernas, solo que los rectángulos son un poco más delgados. Estos medirán 50 centímetros por 23 centímetros. Los unimos de la misma manera que un extremo nos quede más ancho que el otro. Como mi hermano me pidió que una de las manos sostuviera un micrófono, entonces le hice un doblez. Para hacer esto es muy sencillo. Únicamente recortamos con el júter o navaja y agregamos una bolita de periódico que sería el codo. Lo reforzamos con cinta y listo. Nos queda un brazo doblado. Para pegar los brazos al esqueleto puedes utilizar silicón o cinta. Y yo lo hice de esta manera. Una vez puesto el brazo en el tórax, agregué bolitas de periódico que serán los hombros. Modelé un poquito de músculo sobre el brazo y los hombros. Algo en la espalda. E hice lo mismo con el otro brazo. Y así es como va quedando nuestra estructura básica del cuerpo masculino. En el siguiente video te muestro más avances. Como les platiqué, esta es la primera parte de una serie de videos donde veremos el procedimiento poco a poco. Conforme vayamos viendo todos los videos, vamos a saber si se parece o no se parece. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálame una manita arriba. No olvides dejarme también tus comentarios aquí abajito. Y por supuesto, suscríbete al canal. Yo soy Cindy. Bye. Chau.